...hielo, fueron a pesar de verte aquí, y ya no me acostumbras a recibir, estoy adicto a tu pie, a tu pie, a tu pie. N civilista mis amigos de вокруг, ¡ pamię, v siete! ¡Vamos somos, amigos! Departamento de esquina de la Puebla del Salvador Dime, ¿no ya sabrás que vamos a anunciar? Abrimos parte con la madre de las manos en la escuela Es el auto de la iglesia Corintino sin lugar en el amor Es el auto de la iglesia Vamos que seguimos cantando la noche Vamos enamorados también Seguimos, seguimos, seguimos Y dice, dice Si yo no te llamé, si yo no te busqué, ¿para qué volviste amor? Si yo no te busqué, si yo no te busqué, ¿por qué volviste? Me quieres demostrar, contándome mi amor, un cuento triste Lo hecho, lo hecho, lo hecho es que está, comienzo a sanar en tu serida Me acostumbré a volar Me acostumbré a volar, sin ti que ya lo ves, soy un correo hombre No me sufriste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Me sentiste muy bien, no me sentiste muy bien, no me sentiste muy bien, no hay la soledad ¿Cómo? De escondir quién estaba ¡Arriba, sabucayo, mi gente! ¡Sabucay, sabucay, 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 sabucay! ¡Bueno, bueno! ¡Esperamos que el vecino sea noche! ¡Para todos los amigos, claro que sí! ¡Fíjese! Se llama Maris el vecino, este hermoso chamabén Una razón de la ver para que lleve tu nombre Seguro que tu nombre vino a este servicio Oye, o no va a estar en Tacabán Lento, por lo más sencillo Por eso, Isla Castillo Hoy te quiero recordarnos ¡Vamos, los hinchas de bote, sabucay! ¡Los hinchas de río, sabucay! ¡Vean, vean! ¡Adiós, queriendo, señor! ¡Espectacular la noche, sí, señor! ¡Compartiendo con la familia Con todos los amigos presentes de la noche ¡Fíjese! 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 Por su atención. Bueno. Seguimos un ratito más entonces ya se vienen. Otros colegas músicos. Un bloquecito más. Claro que sí. Muchísimas gracias por el seguimiento a los amigos. Espero que les haya gustado la música a los vecinos. Vamos a andar pronto nuevamente por aquí. Por estos lugares. Así que por supuesto nosotros contentísimos. De poder estar juntos todos ustedes. Están los hinchas de River. Ya se fueron. Los hinchas de River de San Bucay. Eso. Claro que sí están los hinchas de River. Los hinchas de Boca. Están con sueño me parece. Los hinchas de Boca San Bucay. Los hinchas de River San Bucay. Los hinchas de Boca San Bucay. Eso. Ahí va queriendo. A los amigos ahí. Como era el pueblo. Boca San Bucay. Boca San Bucay. Boca San Bucay. Boca San Bucay. A la gente de Boca San Bucay. Claro que sí. El saludo grande para todos los amigos. Seguimos maestro. Vamos que seguimos. Boca San Bucay. Boca San Bucay. Boca San Bucay. Boca San Bucay. A corazón de miel, ¿por qué me dejas esa herida cruel? Si no regresas, yo moriré, mejor arrancame la vida, dime que eso no es una horrible pesadilla. A corazón de miel, si no regresas, yo moriré, mejor arrancame la vida, dime que eso no es una horrible pesadilla. Y los hinchas de Rivera haciendo palos dicen, si me quieres mucho, dime que me necesitas, dime que me quieres mucho, como yo. Y los hinchas de boca ahora con las mamitas arriba, si me quieres mucho, dime que me necesitas, dime que me quieres mucho, como yo. Corazón de miel, ¿por qué me dejas esa herida cruel? Mi bucepepe me ha dejado el alma, salpicaz de tristeza. A corazón de miel, si no regresas, moriré, mejor arrancame la vida, dime que eso no es una horrible pesadilla. Las balas, las balas, las balas dicen, si no regresas, yo moriré, mejor arrancame la vida, si me quieres mucho, dime que me necesitas, dime que me quieres mucho, como yo. Los hinchas de Rivera, si me necesitas, dime que me necesitas, dime que me quieres mucho, como yo. Venga, 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 venga ¡Gracias!